Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, le agradezco que nos acompañe en una emisión más de Círculo de Ideas, el programa de discusión de Cadena 3. Esta noche nos acompañan Francisco Osea. ¿Cómo estás, Kevin Pascal? Buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Martín Espinosa. Hola, Pascal. A todos muy buenas noches. Ulises Beltrán. Encantado. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Humberto Musacchio. Buenas noches. Encantado de saludarlos. Y José Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues acabamos de presenciar el segundo debate de los candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal y comenzamos justamente con ese tema. Pepe, Buendía. Un resumen de lo que viste. Bueno, creo que a diferencia del primero, vimos a dos candidatas, a Beatriz Paredes y a Isabel Wallace, mucho más activas, mucho más a la ofensiva. Hubo algunos momentos, digamos, de ataque y escarceo, sobre todo cuando hablaron del tema de la fabricación de culpables, el caso Martí, el caso Cabañas. Hubo algunos señalamientos sobre corrupción, falta de transparencia. Pero en general me parece que fue un debate, independientemente de estos momentos, donde hubo algo de confrontación y algo de interacción entre ellos, más bien plano, y que me parece que da una buena radiografía de una problemática política que estamos viendo en esta elección en el Distrito Federal. Y es, sobre todo, si atendemos a los números y a las preferencias electorales, a la debilidad de la oposición en la ciudad. Llama la atención que la ciudad más politizada, más plural, más activa políticamente del país, tengamos, me parece, una oposición, por lo que acabamos de ver en el debate, que creo que no está a la altura de la problemática ni de la ciudad, ni del reclamo sobre temas fundamentales que tampoco fueron tocados en el debate, uno de ellos sustantivo para el futuro de la ciudad, el asunto del agua. O sea, mencionaba Pepe Buendía el tema de las encuestas, la amplia ventaja que lleva el candidato a las izquierdas. ¿Aprovecharon este debate las otras candidatas para acortar esa distancia? No, me parece que no, querido Pascal. Yo, de verdad, también coincido. Creo que la distancia que hay, incluso entre la calidad de las candidatas, es enorme. La poca actividad que tienen los propios partidos políticos. Me parece que, además, va a haber una demanda masiva de los laboratorios que fabrican píldoras para dormir, porque este debate, si lo grabas, puedes verdaderamente obtener grandes resultados. Los ataques, además, a mí me llama mucho la atención que están en un debate y no aprovechan la oportunidad, cuando van a atacar, de explicarle a la ciudadanía el tema. Sí, claro que metieron el asunto a Martí, pero nunca le explicaron a la gente en qué consistía el que se fabricó un culpable. Por ejemplo, el asunto de la comandante Lore, que supongo que es a lo que se referían. Pero nunca le explicaron a la ciudadanía. Es un debate para personas que tienen un gran conocimiento de los temas de la ciudad y la ciudadanía se debe haber quedado exactamente igual. Otra de las cosas que me llama la atención, no me gustó la participación del moderador. Las alegorías también metropolitanas que tenían, digo, les debieron de haber puesto atrás la castañeda o el fray Bernardino, porque cada loco con su tema. O sea, de verdad, estaban en un asunto. Yo aprovecho para hablar de las cárceles y la señora Wallace con los 12 millones y Miguel Ángel Mancera... 12 mil. 12 mil millones, sí. Y este... Sí, 12 mil millones. Oye, esa cifra se quedó. Sí, tiene razón. Y de verdad, cada quien se salía de los temas, nunca hubo un debate real y cuando empezaban estos ataques, que bien menciona Pepe, los ataques no se le explicaban a la ciudadanía en donde la gente pueda captar un poco de la problemática y a lo mejor cambiar su intención de voto. Entonces yo creo que fue también una oportunidad perdida. Humberto Musacchio y el candidato Mancera se quedó en su discurso, hablaban de problemas de seguridad en el DF y él decía, bueno, vamos a sincronizar dos mil semáforos o algo así. Sí, como que no bateaba todas las pelotas. Y a mí me sorprende la tremenda incapacidad para expresarse de los cuatro candidatos. Yo siempre he creído, me parece que en la teoría política se concede un valor a la oratoria, a la capacidad para expresar ideas, para concretarlas verbalmente, y todo eso está ausente. Entonces lo que hemos visto es que no hay eficacia para comunicar ideas y no hay contundencia para responder ataques o algunas cosas que dijo mal el otro, pues yo creo que hay que sonarle. Sin embargo, no vi en ningún momento eso. No lo vi en los candidatos de las candidatas de oposición, no lo vi en Mancera, y yo me sorprende porque en el PRD creo que hay varios buenos oradores. Me sorprende también de Beatriz Paredes, que era una excelente oradora, y hoy la veo totalmente deslavada. Algo pasa, yo creo que nuestra clase política está en descomposición. Y de manera ineludible, Ángel Verdudo, uno de estos cuatro serán el próximo jefe de gobierno. Creo que si nos atenemos a las encuestas, tomando cuatro o cinco que están siguiendo de manera sistemática la elección en el Distrito Federal, yo creo que estamos aquí ante aquello que dijo Marx en el 18 Brumario, corrigiendo o acotando a Hegel, cuando dice, Hegel dice, a veces la historia se nos presenta dos veces, y Marx añade la primera como tragedia y la segunda como farsa. ¿Cuál era la tragedia? Que en el Distrito Federal no había elecciones, sino era por designación el famoso regente, y él nombraba a su vez a los responsables de las delegaciones. Esa era la tragedia. Y hoy se repite como farsa porque tenemos exactamente la misma situación, no más que mediante un gasto tremendo y a través de una disqueelección. Es decir, es una farsa esto de lo que vimos durante muchos años. Creo que desde 1924, cuando era presidente el general Obregón, ya no fueron municipios en el Distrito Federal, y prácticamente hasta el 97, si no estoy mal, 73 años, duró esa situación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una farsa. Hay momentos en que el moderador, o como se llame esta persona que participó ahí de Cabeza Brillante, dice, a ver, ¿quién quiere intervenir? Por favor, ya nomás le faltaba decir, levante la mano, vamos a dar un premio a quien quiere intervenir. Es una cosa drástica, grotesca eso. Y la última cosa que quiero señalar es la siguiente. Una vez más, hay un profundo desconocimiento del verdadero estatus del Distrito Federal. No existe una entidad jurídica que se llame Ciudad de México. No existe. Eso es una mentira. Y es lamentable que estos cuatro candidatos que pretenden gobernar el Distrito Federal, que supuesto es jefe de gobierno del Distrito Federal, no existe, repito, algo que se llame, estamos hablando jurídicamente, Ciudad de México. Entonces, es así como comentamos hace una semana respecto a los candidatos a la presidencia de la República, creo que aquí se comete exactamente el mismo error. Hay un desconocimiento, una ignorancia supina de los cuatro en ese título. Y gracias, Ángel. Martín Espinosa mencionaba, Ángel, los momentos en que se quedaban callados los candidatos, nadie se proponía para continuar el debate. ¿Qué dice esto de la calidad del debate que tenemos? Platicábamos durante el debate con Pepe Buendía de la tragedia, hoy farsa, que dice Ángel Verdugo, que estamos viviendo los habitantes del Distrito Federal. La ciudad con mayor participación política o donde tenemos mucho más temas sensibles, donde se mueven muchos de los poderes, donde hay una gran actividad, es la ciudad donde hoy tenemos un debate, que además por ser un domingo, Día del Padre, creo que hubo mucho menos audiencia que el debate anterior, y uno lo ve en las redes sociales por las opiniones que esto genera, pero es verdaderamente triste que veamos este panorama en una ciudad, la capital de la República Mexicana, que debería tener un debate mucho mayor, con temas mucho más sensibles para los ciudadanos, o con soluciones y propuestas que vayan al día a día de todos nosotros, y no nos quedemos nada más con esta embarrada de temas y de, a veces, entre ataques de unos y otros. Muchas generalidades. Muchas generalidades. Yo creo que hubo dos, tres momentos clave cuando se habla del grupo político de Bejarano, cuando se habla del clientelismo político que durante años se ha manejado en esta capital del país, pero lamentablemente creo que estamos a muchos años luz de tener verdaderamente una democracia en la Ciudad de México, a diferencia de lo que ha pasado a nivel nacional. Yo lo recuerdo, Ulises, en democracia, en las encuestas, por lo menos, una ventaja de 50 puntos de un candidato sobre otro. Sí, hubo una... ¿Qué nos dices? Fíjate, hay una elección, que son... La familia Moreira obtuvo más de 50, casi 60%, 64% de votación. Es el único caso que yo recuerdo recientemente, efectivamente, las elecciones mexicanas en cualquier lado ya son mucho más competitivas y es algo extraño. Ahora, cada vez que yo trato de entender por qué esta ventaja tan impresionante del candidato del partido en el poder, en este caso en la Ciudad de México, el PRD, y tiene mucho que ver con una percepción de la ciudad de que todo está rico aquí, está bien, vivimos bien en la ciudad, pero si tú sigues platicando con la gente en la investigación de opinión pública, te das cuenta que las historias cotidianas no son tan bonitas. De repente, la muchacha llegó asaltada, le quitaron el celular. Entonces, este contraste entre una ciudad muy, muy bien, moderna, de vanguardia, a gusto, salimos a pasear los domingos en bici, la clase media que tiene para la bici, por cierto, pero bueno, este contraste, que es en lo que se sostiene el prestigio del PRD como gobierno en la ciudad, contrasta de repente con la vida cotidiana. Eso intentaron hacer los candidatos de oposición en este caso, tratar de, oye, no, esa ciudad maravillosa que tenemos no es tal y se sufre en esta ciudad y hay violencia y hay esto y hay aquello. Un reclamo que sí registra cuando haces investigación en la ciudad, el tema del clientelismo del PRD, o sea, este tema reiterado de las dos candidatas, sobre todo Beatriz Paredes y Isabel Miranda del uso clientelar de los recursos, fue usado, de veras, se repitió tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántas veces y no trasciende y se queda todo en este tipo de cosas. Yo creo que yo vi un debate en el cual por lo menos hubo cuestionamientos severos y fuertes al candidato puntero, entiendo perfecto la estrategia de las demás, pues tratar de atacar. ¿Cómo subes al otro? Para subir hay que bajar al otro porque el pastel es el mismo, ¿no? Así es. Lo hicieron, lo hicieron reiteradamente. Si esto tuviera una audiencia generalizada y algunos de nosotros o algunas gentes pensaran, pues sí, esta ciudad de contraste es una ciudad muy, muy, muy bien. Por un lado, grandes obras públicas, obras muy visibles, a cuenta de lo que dice que los políticos para recoger votos siembran cemento, ¿no? Y en este caso pues lo vivimos nosotros, Vieto, la cantidad de cemento que está rompiendo. Tú mencionas, Ulises, el tema de ciertas condiciones de vida que más o menos todo el mundo ha asimilado, que a todos nos gustan y sin embargo, Pepe Buendía, acabamos de ver una gresca en pleno eje central con ambulantes. Son reflejos de otro tiempo que aquí siguen, ¿no? Bueno, en efecto, creo que ahí hay problemas de la ciudad que no están resueltos junto con otros. Pero el punto, me parece, Pascal, es lo que tocaba Ulises hace un segundo y es cómo explicar que hoy la distancia que hay entre Mancera y su inmediata perseguidora sea de más de 50 puntos. Lo que le puede dar al PRD no solamente para ganar la jefatura de gobierno, sino además para ganar la asamblea legislativa y hasta donde hemos visto algunas de las encuestas, va a ganar algunos bastiones panistas como por ejemplo Miguel Hidalgo. Pongo algunas cosas sobre la mesa. Tú ya mencionabas un elemento, el asunto del clientelismo, redes clientelares que desde después de los sismos operaron para mantener el control político. Pero hay otros factores que creo que no podemos dejar de ver y es la falta de una reforma política que se viene posponiendo en el Distrito Federal y que hoy ha permitido que las instituciones, digamos, jefatura de gobierno, asamblea y delegaciones sean las mismas instituciones que existían antes de que pudiéramos haber elegido democráticamente en el 97 a la jefatura de gobierno. Son instituciones centralistas que permiten ejercer el poder y sobre todo cuando no tienes un contrapeso como en la asamblea. Hay otros elementos. Otro elemento que me parece importante es el gobierno de Marcelo Ebrard. Me parece que es un gobierno bien valorado. Creo que las políticas que ha seguido el PRD políticas sociales este y el anterior están bien vistas. Asuntos de libertades como bodas entre personas de un mismo sexo y interrupción del embarazo está también bien aceptado. Y un elemento más que pongo sobre la mesa porque me parece que el asunto es complejo para tratar de explicarlo es lo bien que ha sabido también el PRD vender los resultados con un presupuesto para hacer publicidad como lo vimos en el debate presidencial con las cifras que se reclamaban Peña y Andrés Manuel que es muy elevado. Ahí están me parece que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. A ver, yo creo que es muy interesante. Es resultado lo que estamos viendo en las encuestas de un buen gobierno el de Marcelo Ebrard o de un sistema como tú planteas quizá, Pepe. O los dos. Yo creo que debemos hacerle justicia a una de las mejores clientelas políticas que ha conocido el México moderno. Esta clientela que recibe el PRD que la recibe después del 89 que se constituye como partido es una clientela que construyó con tesón sistemáticamente el PRI. En el momento en que se quiebra el modelo que teníamos que cae en ruinas el modelo de sustitución de importaciones se abre la economía el PRI ya no puede seguir sosteniendo esa clientela y entonces es el PRD el que recibe esa herencia no solo no la rechaza la recibe la apapacha la cuida y se desarrolla. Lo que estamos viendo hoy es simple y sencillamente la respuesta de esa clientela que dice aquí estamos muy bien que incluso califica bien a un gobierno que desde mi punto de vista no lo es y doy un solo ejemplo y nadie habló de los cuatro el problema de las marchas en la ciudad el daño que le causa a cientos de miles de ciudadanos y no ciudadanos menores es una tragedia en el país no vista no vista en la historia contemporánea de México como que ahí está la evaluación del jefe de gobierno de acuerdo pero me refiero porque es una clientela benevolente es una clientela agradecida por así decirlo entonces pero que también tiene que ver con el desmantelamiento de la estructura de los partidos opositores totalmente de acuerdo los últimos años han sido verdaderamente catastróficos para el PRI y para el PAN en la ciudad de México sobre todo el PRI ya no pudo ganar ni siquiera cosas importantes el PAN mantuvo bastiones en la Miguel Hidalgo exactamente la Benito Juárez ganó pero finalmente creo que la percepción buena de la ciudadanía del gobierno del PRD es un asunto de coyuntura porque es una percepción pero finalmente para el ciudadano percepción es realidad pero creo que es una coyuntura el principal lo más que está vendiendo el PRD lo más que está vendiendo Mancera es la seguridad y sabemos perfectamente que la seguridad en esta ciudad es la menos mala porque aquí no hay cabezas y aquí no hay balaceras cada 15 minutos pero eso es por una coyuntura porque tenemos una policía con estado de fuerza de 80 mil elementos porque tenemos casi el mismo número de soldados porque hay 20 mil marinos porque hay 30 mil policías federales y aquí no pueden andar 25 camionetas una detrás de la otra porque inmediatamente van a ser captadas porque se paran por una marcha no les deja pasar la marcha o no se pueden subir al segundo piso porque no lo han terminado o caen en un bache y se les rompe una llanta pero el asunto o sea el asunto de verdad es una percepción yo me pregunto qué es lo que va a pasar con el gobierno del PRD el día que esa coyuntura se rompa el día que ya les valga un cacahuate a los narcotraficantes venirse a balacear aquí entonces la coyuntura va a cambiar porque creo que tiene aspectos verdaderamente graves yo vuelvo a poner a mí me parece de verdad tremendo que hayamos escuchado una serie de ideas nadie dijo cómo hacerlas y he escuchado de verdad charlas mucho más profundas en una mesa de una cantina con más datos y con más precisión que lo que escuchamos el día de hoy perdón entonces y a mí me parece y todos quieren intervenir en la cantina todos además todos levantan la gracia por lo menos hay botana y chicharrones muy bien bueno vamos a ir a un corte regresaremos al tema de la campaña presidencial y le adelantaremos los números que traerá la encuesta BGC Excelsior el día de mañana en el periódico Excelsior una pausa y regresamos esto es Círculo de Ideas regresamos a Círculo de Ideas y para concluir la discusión sobre el Distrito Federal el debate que acabamos de ver le preguntaría al panel si creen que ese debate puede modificar de alguna manera las tendencias electorales que se ven en las encuestas Humberto si yo estuviera todavía pensando por quien voy a votar no votaría por ninguno de los cuatro pero hay dos cosas que me parece que este debate deja muy claras una es que los partidos políticos no tienen no tienen una política para el Distrito Federal y si la tienen sus candidatos no la conocen porque no la vimos en el debate y otra más es que yo creo que los partidos hicieron mal la tarea al escoger candidatos yo creo que había en los cuatro partidos por lo menos en tres de los cuatro partidos gente que pudo haber dado una mejor pelea exponer con más claridad los puntos de vista de su organización política y están ausentes esos planteamientos Martín ¿pueden cambiar las sentencias? con lo que acabamos de ver en lo absoluto yo creo que fue un error de Rosario Guerra atacar al PRI pero ya es una cuestión personal indudablemente yo creo que no le abodó nada al debate la estrategia que siguió Nueva Alianza por el lado de Acción Nacional efectivamente hubo más intentos por cuestionar temas que son importantes sobre todo en seguridad y en justicia en transparencia los famosos 12 mil millones de pesos que hasta ahorita yo no sé si le van a avisar a la señora en dónde quedaron pero salvo eso yo creo que no se modifica en gran medida las tendencias que hasta el día de hoy faltando 11 días para la elección pudiera generarse dos semanas dos semanas para la elección 11 días de campaña es lo que resta y vamos a pasar a hablar de la campaña presidencial Ulises hay números hay números que vamos a reflejar mañana en el periódico Excelsior la penúltima encuesta de la contienda presidencial qué números tenemos cómo van las cosas muy importante es la penúltima en efecto lo quiero hacer muy emocionante va a haber sorpresas va a haber algo va a haber una sorpresa importante y lo que pudimos medir quiero recordarle al público es una encuesta en viviendas es una encuesta en viviendas financiada por el grupo imagen Excelsior es una encuesta cuidada y lo que refleja es pocos cambios pero uno muy llamativo se queda con 42 puntos como dijimos la vez pasada igual estaba hace 10 días Enrique Peña Nieto no se mueve pero en el segundo lugar que no sé por qué nos importa tratándose de una elección de presidente de la república Josefina Vázquez recupera una tendencia al alza y como tú recordarás dimos 28-28 hace 10 días y en esta ocasión se separan 29% Josefina Vázquez 27% Andrés Manuel López Obrador y quedan los dos puntos para la candidatura de Gabriel Cuadri es decir 42 puntos para Enrique Peña 29 para Josefina Vázquez Mota 27 para Andrés Manuel López Obrador y 2% para Gabriel Cuadri Pepe Buendía ¿cómo ves este resultado? ¿qué significa en digamos en el contexto del debate que vimos la semana pasada y los ataques que han arreciado en la contienda presidencial? Pues mira la opinión con el que yo me fui hace 8 días del debate presidencial fue una que no alcanzaba para modificar o alterar la posición del puntero y también me fui con la idea de que no iba a ser definitorio para el segundo lugar creo que aunque se reverteó como dice Ulises la tendencia de descenso de Josefina seguimos viendo un empate prácticamente está en un empate y hoy no sabemos quién va a terminar en segundo lugar a pesar de que como dice Ulises también no sé por qué nos importa tanto dado que eso no se va a reflejar por ejemplo en el asunto del congreso ¿cómo va a quedar el congreso? según los números que trae Ulises entiendo que el congreso todavía se mantendría con mayoría con las cifras que trae Enrique Peña en este momento sí con una salvedad que es muy importante la votación de diputados para el PRI es ligeramente no ligeramente es menor a la que tiene el candidato Peña y el número mágico es 42.2 es 42 entonces es muy poco probable y eso lo veremos con cuidado y es una gran discusión a tener aquí es poco probable que por sí solo el PRI alcance mayoría absoluta es decir 251 diputados como se ven las cosas en este momento pero no hay que olvidar que con el partido verde casi seguramente tiene mayoría en el Congreso mayoría de 251 Humberto Musac hemos visto los ataques al PRI digo resultado de gestiones anteriores el tema Yarrington en fin hay abundancia de temas que podrían afectar al PRI por lo menos mediáticamente y vemos una estabilidad en el puntero ¿cómo lo ves tú? Muy extraño porque además veo muy nerviosos a los dirigentes PRIistas con todo lo que está pasando el movimiento de los muchachos de Yo Soy 132 el hecho de que le hayan creado algunas agrupaciones juveniles para hacerle contrapeso hay fenómenos que yo no me alcanzo a explicar ¿por qué si están pasando tantas cosas? Si hay tanto nerviosismo en los cuarteles del PRI sigue habiendo esta ventaja en las encuestas tengo muy presente un mail que está circulando un correo electrónico que está circulando en el que se habla de una casa encuestadora cuyo nombre empieza con mito que se refiere esta información a cinco elecciones de gobernador que hubo en 2010 en las cuales falló en tres casos y en dos no falló pero fue por una diferencia ínfima cuando daba ventajas de 10 y 15 puntos creo pues que debemos ser cautos en las evaluaciones porque hay estos fenómenos que están ahí el nerviosismo del PRI a mí me dice que las cosas no están tan bien por lo digo como observador político si esa ventaja fuera tan grande yo creo que bien se podrían ir a dormir a sus casas y regresar el día 2 del mes próximo a hacerse cargo ya de preparar la toma del poder dos semanas para las elecciones Paco Sea ¿cómo ves las cosas? pues van a ser dos semanas intensas una de las cosas que me preocupa son estos brotes de violencia que ha habido en contra de uno de los candidatos me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo además de todo sabemos que a veces eso es alentado por los propios partidos políticos para crearle una mala imagen que me da exactamente igual a mí me preocupa el clima de violencia que pueda de nuevo pues llevarnos a lo que pasó con Luis Donaldo Colosio en su momento sé que las condiciones son muy distintas que el equipo de seguridad que tiene es mucho mayor y a mí me preocupa sin duda que se vaya a crear este clima de violencia y que esto también empiece a generar que otros partidos empiecen a generarle ese clima a los demás candidatos eso me preocupa me preocupa que la gente se empiece a polarizar me preocupa que además de todo de forma consistente en las redes sociales se hable ya de un fraude eso me preocupa muchísimo y eso es la mala parte de las encuestas el uso que le están dando político electoral las encuestas y la manipulación la cual se puede llevar las mismas es muy preocupante porque le están creando a la gente hoy en día ese sabor de que ya el fraude se está preparando y eso verdaderamente nos costó muchísimo a los mexicanos hace seis años muchísimo en ese contexto Martín el IFE ha hecho un llamado a que los candidatos suscriban un pacto yo creo que es una cosa que no se había visto por lo menos y es gratuita un pacto entre candidatos para respetar el resultado ¿cómo lo ves tú? mira yo quiero contrastar mucho lo que decían del tema del fraude que si empieza a permear cierta opinión entre la gente de que si va a haber un conflicto postelectoral o incluso se habla de un conflicto preelectoral yo quisiera ahorita dejar a un lado eso y enfocarme a algo que mucha gente a mí me pregunta en la calle o la gente te llama a los programas que tenemos en Grupo Imagen y te hace esa observación yo no entiendo como en las encuestas aparece tanta diferencia todavía al día de hoy y en lo que tú observas en la opinión pública es como una expectación de que que va a pasar el día de la elección ¿por qué? porque mucha gente te dice algo puede pasar ¿qué le van a hacer al puntero? ¿algo van a idear para que no llegue o para...? entonces la gente está muy expectante es como el que va a la pelea y no sabe efectivamente si el campeón va a refrendar su título o va a haber una decisión que pasó con lo de Pacquiao o como hemos visto en otros tongos que se han hecho en el mundo deportivo el caso es que yo sí noto una gran expectación de la gente y yo me pregunto ¿cómo cuando le preguntan a la gente por quién va a votar la gente tan fácil puede decir yo voto por X, Y, Z pero a la hora de ver los resultados y a la hora de ver el ambiente electoral o preelectoral la gente está como expectante esperando a ver qué va a suceder como que ese impas de nerviosismo me contrasta mucho con la seguridad que puedan hoy manifestar las encuestas con toda la validez que tenga la muestra y la seriedad con la que muchas de estas se hacen ¿no? pero creo creo que sí hay algunos elementos positivos de esta semana a diferencia del contexto que tenemos hace semana semana y pico uno desde luego es el llamado del IFE por supuesto es voluntario pero me parece importante que la autoridad electoral salga a pedirle a los candidatos comprometerse con la autoridad y con el respeto al resultado lo mismo hizo también el consejo coordinador empresarial y organizaciones civiles también están llamándolos me parece también positivo que todos los candidatos hayan aceptado ya firmar estos estos llamados me parece también positivo que el PRD y en concreto su candidato diga que tiene ya para poder tener vigilancia en casi todas las casillas entiendo que Morena armará un un operativo para tener presencia a diferencia de 2006 es muy importante pero es muy importante que lo tenga además del millón de ciudadanos que van a estar en las casillas contando los votos que tanto el PRD como el PRI tengan vigilancia tengan ciudadanos tengan representantes de partido viéndolos me parece que es una tranquilidad para todos y en ese sentido me parece que esas dos son dos buenas noticias que deben de dar tranquilidad además de las que ya venimos teniendo por el bienhacer de las propias autoridades electorales quiero nomás aclarar una cosa en relación con el 42.2% de la votación para la famosa cláusula de sobre representación para la gobernabilidad debe de ser el 42.2% mínimo además de 167 distritos uninominales es decir tiene que ganar el PRI 167 distritos de mayoría relativa y 42.2% de la votación que le quitan los que no el 2% y eso no ha ocurrido Ángel desde el 1997 no ha pasado pero es importante señalar que son las dos condiciones muy bien segundo yo no sé de dónde sacamos eso de que en el PRI hay nerviosismo yo francamente difiero ahí si con Humberto yo creo que lo que hay en todos evidentemente es un estado de preocupación tienen una serie de tareas que realizar particularmente luchar contra ese conformismo triunfalista que dice bueno si llevamos 15 puntos o 14 o 12 para que salgo a votar entonces al final de cuentas yo creo que esa si sería si no nerviosismo una preocupación para movilizar a la a la militancia o simpatizantes del PRI pero más que eso yo veo en Vázquez y López una desesperación que se ha traducido primero en el caso de López la repetición de lo de hace 6 años las mentiras y que el fraude lo cual ya no nos sorprende pero lo que sí realmente ha sido para mí una sorpresa es la desesperación como ha hecho presa de Josefina este esta declaración de ella creo que fue en Mazatlán ante 2 mil mujeres o algo así si no sale a votar su pareja con ustedes no les vamos a dar cuchicuchi en 30 días en un mes lo cual debería ser un grito electoral yo creo pero 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 dijéramos miren vamos a olvidarnos de la parte vamos a olvidarnos de la parte jurídica lo que me preocupa ahí es yo creo por favor don Pepe yo creo que el doctor Freud tendría ahí un material muy interesante o un psicoanalista una persona que está aspirando a ser jefe de estado que no se atreve a decir claramente como debería ser y no tendremos relaciones sexuales que es la expresión correcta pero que es eso de cuchicuchi es una muestra de una sexualidad reprimida mojigata no 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 ese es un problema del país a los senos les llamamos boobies a los glúteos les llamamos pompis es decir hay un gran problema de sexualidad efectivamente pero bueno yo dije glúteos pero las nalgas efectivamente porque nalgas me parece un poco dura la palabra pero estoy de acuerdo contigo Francisco pero que es lo que sucede termino diciendo esto yo creo que es la banalización ya de la política producto de la desesperación en esos dos en López y en Vázquez yo quiero hacer dos señalamientos el primero muy importante es la coincidencia de las encuestas de la gran mayoría de las encuestas no se trata de una medición aislada que dé un dato que totalmente fuera de contexto y demás casi todo bueno las encuestas de medios salvo la de reforma tienen una gran coincidencia en los resultados que estamos viendo he escuchado el reclamo de 2010 muy reiterado la verdad no recuerdo voy a revisarlo otra cosa muy importante es que ya somos sujetos de escrutinio por académicos que hicieron las cuentas y ven como les va a todo pero si quiero insistir estamos midiendo lo que lo que tienen las personas en la cabeza en este momento no es un vaticinio no es un pronóstico no es ningún además depende de quien salga a votar y depende de quien salga a votar es difícil tampoco quiero ocultar la realidad una distancia tan grande si es muy contundente eso si quisiera como en el DF como en el DF eso si es muy hay una gran coincidencia en las encuestas y la distancia se ve muy muy clara muy cómoda es la primera que muestra una Josefina y si vemos lo que ocurrió en la campaña que eso es lo que tratamos de hacer como encuestadores tratar de captar lo que va moviéndose durante una contienda por efecto de lo que pasa en la campaña a mi tampoco me sorprendió mucho porque uno empezó una campaña negativa muy intensa en contra de López Obrador muy muy intensa muy reiterada y en el pasado pudimos observar que es muy sensible a esto la preferencia por López Obrador basta recordar que tenía casi 50 puntos al empezar empezó la campaña negativa del PAN puntos negativos puntos negativos que se le van señalando y es rápidamente baja es muy sensible y segundo yo la verdad vi en el caso de salvo esta desacierto con la mención velada de la sexualidad yo vi un vuelco en la campaña de Josefina Vázquez que había empezado tímida y tal y yo vi una nueva bastante más entonces francamente a mí no me sorprende lo que estamos reportando me parece natural tanto que tanto el ataque al observador y además estamos hablando de cifras muy pequeñas o sea no hubo un cambio de millones de personas no es cierto es un punto para arriba Josefina un punto para abajo o sea es apenas nada lo relevante que reportamos me someto al juicio de mis compañeros que vendrán después a ver si coinciden en esta esto que nosotros si observamos pero tampoco es tanto son un punto para arriba un punto para abajo etc y me parece muy relevante para terminar por el post electoral nada más parece ser que yo no creo que la posibilidad de que López Obrador se movilice desde el día después de la elección o no está en relación inversa de los votos que gane yo creo que es irrelevante no él va a decidir si hace una movilización en contra o no independientemente del lugar que ocupe independientemente de si lo hace hoy dice que ya no lo hará vamos a ver si es cierto oye aquí hay varias cosas importantes yo creo que con ese tipo de cosas llámese el cuchicuchi el chacachaca o las relaciones sexuales como le quieran llamar no va a Josefina a dar ningún salto o sea eso sí me queda perfectamente claro ese tipo de cosas a mí me parece que no le van a ayudar ni van a abonar en absolutamente nada de por sí ya hay un catálogo de pretextos que tienen las mujeres para negar ese tipo de situaciones como para que les den uno más no me parece además deberían de ofrecer un premio si van a votar si van a votar pero finalmente con ese tipo de cosas y si coincido con Ángel con banalizar las campañas no va a subir y creo que no va a haber ningún salto importante independientemente de todo creo que que si hubo un cambio por lo menos lo notamos en el debate pero ese cambio ya fue muy tarde o sea ya las campañas están muy muy avanzadas y creo que además de todo si hay una especie de desencanto de la gente con Josefina Vázquez Mota de la cual se esperaba mucho se esperaba yo por lo menos en particular esperaba una mujer muy combativa una mujer que pudiera agarrar los puntos débiles que tiene el PRI que son muchos y que verdaderamente fuera a fondo pero no lo hizo entonces creo que al día de hoy ya está totalmente vacunado Enrique Peña con cualquier ataque que pueda salir ahorita yo si veo un cambio en el discurso de Josefina dejar de utilizar esa expresión de Josefina diferente por usar Josefina la mejor pero sobre todo eso es a lo mejor anecdótico sobre todo el aprovechamiento de la estabilidad económica mexicana en el contexto de la situación mundial lo veo mucho más presente en su campaña Humberto Moussac si sin embargo esto le dice muy poco a la lama de casa que tiene que alargar el gasto pues si está muy bien que los indicadores macroeconómicos no se muevan porque si se movieran negativamente nos iba a ir como en feria a todos pero el hecho pues es que ha habido un deterioro del nivel de vida constante desde hace ya 30 años y eso lo resienten los hogares y no veo que las cifras macroeconómicas vayan a cambiar esa percepción lo decía yo más bien en un tono pues no sé si de amenaza velada de que si no repite el pan en la presidencia pudiera venirse abajo la situación económica y pudiéramos estar viendo cosas como las que hemos visto en Europa Martín si decía Humberto del tema económico y sobre todo de el día a día de las amas de casa o de los jefes de familia yo no sé que pueda pensar una familia donde el esposo o un hijo perdieron el empleo desde hace meses o un año o dos años y la candidata venga a decir que estamos mejor que hace 12 años que hoy estamos mejor que hace 12 años o que llevamos 12 años de una gran bonanza eso no le dice tanto al elector pero creo que eso si nos está reflejando un fenómeno que se está dando y que creo que se va a agudizar en los últimos días de campaña en el último mes y esto me parece que es notable independientemente de datos de encuestas la competencia ha sido mucho mayor a lo que había sido antes y esa competencia se está reflejando me parece a mí con el apunte que hacías hace un momento sobre la economía en el resurgimiento del discurso del miedo frente al cual me parece que tenemos que tener cuidado el discurso del miedo por un lado de ahí viene el fraude que lo vivimos la semana pasada en efecto López Obrador ya dijo que no que va a respetar los resultados y del otro lado el discurso del miedo en el que atribuyen el triunfo de un candidato al derrumbe económico que pudiera sobrevenir y ahí está la paridad del dólar ese es otro discurso del miedo yo quisiera agregar a eso a mí me sorprende la ligereza con que tomamos esos planteamientos por parte del PAN los panistas solamente han tenido un funcionario de cierto nivel en la Secretaría de Hacienda y al año cuatro meses Ernesto Cordero nada más el equipo que hoy está ya lo dijimos hace uno o dos domingos tanto en Banco de México como en la Secretaría de Hacienda es esencialmente el mismo equipo entonces que si el PAN que si va a ser no subestimemos la realidad que hemos construido o como dijo aquel asústame Panteón Viejo muy bien vamos a una pausa regresando pues hablaremos de las dudas que pudieran existir las que se han hablado en el contexto de la contienda presidencial sobre si es posible un fraude Pepe Goldenberg el expresidente del IFE ya respondió a esto pero lo vamos a se lo vamos a preguntar al PAN regresamos esto es Círculo de Ideas regresamos a Círculo de Ideas y bueno en diversos ámbitos de la opinión pública se habla de la posibilidad de que pudiera haber un fraude electoral el 1 de julio llama la atención que después de tantos años de tanto gasto de recursos de esfuerzos en construir un sistema electoral creíble todavía subsistan estas versiones a las cuales tuvo que responder mediante un artículo José Voldemort el expresidente del IFE Pepe Buendía a mi lo que más me preocupa de esa clase de expresiones es que forman parte desde mi punto de vista de una estrategia política que me parece muy peligrosa y que creo que debemos de haber erradicado de la cultura política del país desde hace tiempo que es tener un pie dentro de las instituciones del juego democrático participar dentro de la vía los comicios para alcanzar puestos populares y tener otro pie fuera de la legalidad para en su caso presionar el resultado cuando no es favorable a los intereses que están defendiendo esa clase de actitudes me parece que son muy negativas porque en efecto ponen en duda y lanzan sombras sobre una institución que a este país le ha costado muchos años mucho dinero y muchos recursos construir quienes hacen las elecciones en este país pues las hacen los ciudadanos cerca de un millón de ciudadanos van a cuidar y van a contar los votos era parte del argumento de Woldemere que no es la estructura institucional del IFE la que participa en las casillas sino ciudadanos insaculados que reciben un curso de capacitación y son los que cuentan los votos y lo paradójico es que cuando se ha querido precisar en donde se produciría dicho fraude se ha dicho en el caso de Andrés Manuel es en la mesa donde se van a contar los votos es decir que quien cometería ese fraude o los sospechosos de hacerlo sería el millón de ciudadanos que van a estar ahí sentados ¿alguien podría controlar eso? indudablemente no Ángel Verdugo yo aquí traigo a colación dos elementos primero hay un libro memorable que escribió un político y además intelectual canadiense Michael Ignatieff que se llama en español el mal menor en inglés se llama The Lesser Evil es el título original y hay una traducción española de este libro la tesis esencial es de aquellos que utilizan los instrumentos y beneficios y derechos que da la democracia para acabar con la democracia y luego trae una serie de recomendaciones Hugo Chávez sería el ejemplo más acabado Daniel Ortega Evo Morales Correa y López Obrador es decir se cuelgan se montan en esa ola de la democracia para acabar con la democracia segundo y termino con ello María de las Heras pronunció alguna vez una frase memorable cuando dice que en México no hay políticos derrotados no hay un político en su sano juicio que acepte que lo derrotaron en buena línea hay políticos a los que se les hizo fraude que les el ratón loco la operación está mal manejaron el padrón pero políticos derrotados en este país no hay en consecuencia López Obrador está siendo consecuente con esa aseveración objetiva de María de las Heras en relación a lo que dice Ángel Humberto yo recuerdo la noche de las elecciones en Michoacán donde los tres candidatos se declararon ganadores de las elecciones sin embargo en el año 2000 Cuauhtémoc Cárdenas del PRD salió a aceptar que el ganador era Fox me parece que esa generalización no es precisamente aplicable a la realidad y en lo que se refiere a los países latinoamericanos yo creo que es muy discutible calificar de antidemócratas a quienes le ganan la elección a los partidos de derecha ¿por qué no va a ser más democrático Evo Morales que el señor que gobierna en Chile al que los estudiantes están impugnando o al que gobierna en Colombia a punta de balazos no sé yo creo que habría que precisar en cada caso quién es quién hay que reclamarle a Igatiev que no lo dije yo porque me viste como si yo lo asumes si lo asumes la calificación fue clarísima con todo respeto creo que aquí nos importa un bledo Evo Morales y los demás estamos hablando de la elección de México aquí lo que sí me parece es que sería una ingenuidad creer que no va a haber compra de votos una cosa es un fraude que me parece que es impensable no se puede dar pero la compra de votos ahora incluso a través de las nuevas tecnologías es una realidad ya se está hablando de que hay gente que tiene que entrar a la casilla que tiene que sacarle una foto con su celular para poderla mostrar y así recibir un dinero etcétera incluso ya hay una forma de violar o de defraudar a la persona que te va a dar dinero y están haciendo una especie de votos en un papel en un plástico transparente se lo pones arriba le tomas la foto ya después votas por quien quieras entonces esto es una cosa tremenda ahora por qué no más sería en el caso del PRI esa compra de votos cualquier partido nunca dije PRI no me refiero a ti sino en general cualquiera porque todo el que maneje dinero y todo el que maneje presupuesto va a estar interesado en hacerlo y lo van a hacer entonces eso también es un factor que hay que tomar en cuenta ese tipo de prácticas no se han acabado en este país y es una pena es lamentable porque las autoridades regularmente digo si está en Twitter si ya están organizados y la fiscalía especial para delitos electorales la FEPADE no ha dicho nada y está en Twitter entonces eso también esa sí es la parte de la democracia con la que no estoy muy de acuerdo y con la que creo que nos falta todavía mucho en avanzar porque la compra de votos sigue siendo una realidad por múltiples razones y por múltiples formas me encantó el mecanismo que describiste porque todo esto se muere y acaba bajo la idea y el principio de que el voto es secreto es decir hubo un spot de Fox tú agarra todo lo que te den y vota como quieras pero yo quería decir algo no acabamos de valorar lo que pasó en el 2006 hay un fraude moral y uno material el material en el 2006 con una distancia de menos de un punto porcentual 5 de punto 5 de diferencia de veras no hubo algo que no se hiciera para demostrar si eso estaba mal digo no hubo yo no recuerdo o sea de veras se puso tanta inteligencia en demostrar que eso estaba mal y no se logró se hicieron muestras muestreos se revisó Javier Aparicio tiene un extraordinario análisis numérico de las cosas etcétera si pudimos dar un resultado con menos de un punto de diferencia que resistió todas las pruebas que se le ocurrieron a los mejores académicos de la universidad perredistas con todo que bueno que lo son en su decisión política no veo como el fraude material alguien puede retratar el moral este que dice las televisoras conspiraron o sea el argumento del observador pero no se habla de eso pero el observador si el observador lo ha mencionado las televisoras gigantescas que le escamotean al pueblo a lo que me refiero es que se está hablando del otro fraude si si del otro fraude la verdad a mi me da risa vendrán las 5 y si hay una distancia tan amplia la verdad van a tener muchísimo problema en demostrar como se le hizo y que hacerle no pero si resistimos si pudimos demostrar que medio punto fue debidamente emitido y cuantificado no veo como se puede ahora yo si me me pregunto en relación a lo que sea Paco o sea si sigue existiendo la transportación de los electores a las urnas es una es una realidad prácticas perfectamente democráticas en todo el mundo si ahora se hace porque funciona es el único país en el que está prohibido llevar votantes a votar es un servicio de confort si el voto es secreto y esto es el principio central voto universal y secreto dice o sea que todos tenemos el mismo derecho de votar y de hacerlo de manera secreta privada en la soledad de la si eso se garantiza si no hay violación de este principio cualquiera de estas prácticas lo que dice es que el coaccionado aceptó el cohecho y esto es una acusación muy grave a muchos ciudadanos Martín ¿qué tendríamos que hacer? ya hemos invertido ya se dijo aquí cuantos recursos hemos puesto todos los candados posibles ¿qué tendríamos que hacer en este país para que se asumiera el resultado de una elección sin alegar fraude? yo creo que mucho tiene que ver en la formación cívica de todos de los políticos en primer lugar bueno de los políticos y de los ciudadanos también porque finalmente los políticos un día fueron ciudadanos y un día se metieron a un partido buscando el poder y encontraron en la vía institucional el poder competir para llegar al poder pero finalmente todos somos reflejo de lo que los políticos están haciendo en las campañas en sus comportamientos unos de izquierda otros de derecha etcétera yo no le veo ningún pero al mecanismo de contabilización de recepción de conteo de sistematización del número de votos etcétera el problema no está ahí el problema es un problema cultural y es un problema también de inequidades y es un problema también de que el propio ciudadano pues se va con el mediático lo hemos visto nosotros no voy a decir dónde pero hay candidatos que llegan a tocar la puerta y van a entrevista y hay candidatos que los llevan les ponen la alfombra roja y todos se quieren tomar fotos con el candidato porque es el más guapo porque es el más mediático porque es ese es problema del candidato o es problema de los electores yo siento que ahí hay un elemento muy importante cultural a mí lo que me preocupa mucho de este del asunto de un posible que espero que no se dé porque más bien lo que hemos visto en las últimas semanas es que se ha desinflado un poco ese asunto de un conflicto postelectoral son dos cosas una que en efecto no estamos en 2006 el nivel de violencia de confrontación y de división que ha vivido este país en los últimos seis años es un contexto mucho más peligroso hoy que el que había en 2006 si la elección deja mayor polarización división y confrontación y el segundo elemento que me preocupa es que la división y el enfrentamiento postelectoral en un escenario en el que nadie vuelva a tener el control de la cámara de diputados va a crear otra vez una situación compleja para el próximo gobierno porque van a tener que sentarse otra vez los tres a negociar y van a tener que ponerse de acuerdo que bueno en otro contexto además mucho mucho más difícil del que existía en 2006 porque tenemos allá afuera una crisis económica internacional que va a ser otro de los fardos con los que va a arrancar el siguiente gobierno tienen que poner de acuerdo dos dos grandes y no han esbozado yo siento a lo mejor estoy interpretando de más pero siento que el PRI y el PAN parecen tener cierta disposición Ángel Verdugo yo creo que el PAN incluso lo hemos comentado varias veces Francisco y yo en el programa en el radio donde él me permite compartir unos minutos no muchos pero dos minutos se está repitiendo un poco guardando evidentemente las debidas diferencias en tiempo y forma lo que pasó en el sexenio del presidente Salinas el PAN es una oposición leal y ante las modificaciones estructurales la modernización del país el PAN juega un papel importante y contribuye a impulsar esas modificaciones creo que esta vez ante un PRI que obtendrá si no obtiene la mayoría absoluta los 251 pero podría tanto con el verde y el PAN acercarse o tenerla y yo creo que ante las iniciativas que presente el presidente Peña Nieto yo creo que el PAN ya lo declaraste presidente no, 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 no simplemente estoy siguiendo las encuestas yo le hago caso a Ulises que no le hagas caso tú ese es otro problema entonces el PAN yo creo que va a privar lo correcto en términos de los intereses generales y a largo plazo del país en ese sentido coincido totalmente con lo que dice Ulises de que serían dos y la situación del PRD y los dos satélites estos que quién sabe si obtengan el 2% eso es algo que no hemos discutido cabalmente es decir no la tiene tan fácil el movimiento ciudadano y el PT para obtener el 2% por esta complejidad de la nueva que se eliminó la cláusula de la vida eterna en los partidos entonces en ese sentido yo no veo una situación como la que menciona Pepe y la otra es que la diferencia de votos con que ganaría el hoy puntero estamos hablando de millones de votos no de 250 mil o alguna cosa así un solo punto aquí hay un punto que es muy relevante no importa que se hagan bien que se cuenten los votos que se haya un IFE carísimo etcétera el momento democrático fundamental es cuando el vencido reconoce al otro en ese momento es irrelevante ya si contamos los votos o no ya no importa esa cultura no existe en México yo tengo un enorme respeto por lo que pueda proponer la izquierda en esta elección y que tiene puede tener un discurso válido no López Obrador por cierto pero una izquierda moderna lo que me parece insólito es que quien se levantó en contra de lo que es más importante para nosotros que es la regla de la competencia electoral que la haya negado que la haya vituperado durante seis años que haya hecho todo esto sea un candidato todavía viable en la siguiente elección en cualquier democracia moderna los ciudadanos lo hubieran castigado severamente por eso corren a levantarle la mano al vencido porque si no pagan un precio político yo la verdad eso es lo que me incomoda de la candidatura de López Obrador que denostó las instituciones se levantó en contra de ellas cuestionó lo más valioso que tenemos que es un sistema electoral válido válido a toda prueba por un interés personal y en medio de una cultura de la desconfianza el IFE nos cuesta un dineral el TRIFE por ejemplo ahorita hay excesos en el gasto evidentes de algunos candidatos el IFE está volteado para otro lado no ve nada el tribunal tampoco la FEPA de menos que vamos a hacer con eso aquí hay algo que de lo que estaban platicando sobre también el congreso que es muy importante decía Ángel que el PAN puede jugar un papel trascendente pero lo que nos estamos acordando es que las modificaciones que requiere este país requieren también de una mayoría calificada y en esa sí no la vamos a alcanzar no nadie la alcanza por suerte legalmente así está pero ni con dos yo creo que ni con dos yo creo que no con el PAN si la alcanza 333 requieren y con los 250 del PRI y unos 70 80 del PAN o 90 del PAN yo creo que yo creo que ya decidiste yo creo que ya decidiste ya fue alegre así es y además de todo estamos hablando también de 15 de más de 15 legislaturas locales o sea hay una complejidad importante y a mí me da mucho miedo que otra vez sean 6 años de pasmación tampoco queremos los otros tampoco queremos un gobierno un elemento que decía Pepe Buendía hace rato varios políticos del gobierno federal a mí me han manifestado en lo personal que les preocupa mucho que haya demasiada gente en la calle en este momento o sea movilizaciones sindicales grupos de diversas corrientes manifestándose en varios estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal porque eso calienta o sobrecalienta todavía más el escenario post-electual bueno estamos llegando al final del programa quisiera pedirles rápidamente un pronóstico de lo que pudiera pasar en las próximas dos semanas que es lo que estaremos viendo Pepe Buendía pues lamentablemente creo que va a resear las estrategias sobre todo de miedo me parece que es un error porque eso hará que se crispe un poco más en el ambiente de lo que es y sobre todo creo que esa clase de estrategias con fenómenos como decía Paco que me parecen preocupantes son algunas manifestaciones de violencia que ya se han producido nos debe de poner a todos con la atención al máximo y cuidar y sobre todo apoyar incluso algunos mensajes de los candidatos en el sentido de la necesidad de serenar un poco los últimos días hacia el primero de julio Humberto Busacchio yo quisiera que las cosas marcharan bien pero tengo mis temores me parece que estos enfrentamientos físicos en varios puntos del país la inconformidad la irritación de algunos sectores sociales no auguran nada bueno Ángel Bordugo yo creo que en el caso repito lo que he dicho antes de la elección presidencial hay una definición y por una razón muy sencilla el que gana con un voto se lleva todo yo no veo ahí el problema creo que en estos 10 días que quedan de campaña veremos una intensificación al menos por parte del PRI de la campaña para lograr esos 251 diputados creo que ese será el objetivo central tomando en cuenta que la presidencial se gana con un voto Paco Seo me parece que ya también en algunos momentos en algunos segmentos de los integrantes de la campaña ya hay una aceptación de que hay una diferencia muy grande me parece que vamos a ver cómo se van a sentar a negociar y van a bajarle un poquito el volumen desde mi punto de vista lo que está sucediendo para tratar de obtener algunos privilegios con los que no estoy muy de acuerdo Martín exactamente yo creo que el PRI lo que va a hacer en las próximas semanas o en los próximos días lo poco que queda de aquí que empieza ya la veda proselitista antes de la elección es reforzar el tema de la civilidad del pacto de la civilidad yo siento que es bajar un poco el tono para llegar bien posicionado al día de la elección y seguiremos viendo sin duda el discurso contestatario hacia adelante de la oposición tanto por parte de Josefina Vázquez Mota como de López Obrador y por supuesto de Gabriel Cuadri y Ulises Beltrán yo soy un optimista con tu más que le escuché ese término hace poco y lo que veo es este espectáculo maravilloso que estamos viendo los partidos políticos obligados a dar la cara a los partidos políticos haciendo ofertas con estrategias atacando todo lo que pueden si eso lo consideran adecuado los otros defendiéndose con todo lo que pueden estas pláticas que tenemos aquí en las mesas de muchos hogares mexicanos cuñados enojándose porque tú no es cierto López Obrador otros diciendo y tal llegará el día de la elección salgamos a votar gozosamente y cuidemos lo esencial que es el método si ese método lo cuidamos vamos a seguir que ganó uno el otro bueno seis años no son tantos muy bien pues ahí está la opinión de nuestro panel lo invito a que esté con nosotros la próxima semana cuando va a faltar exactamente una semana para las elecciones será el último programa previo a las elecciones del primero de julio muchas gracias por haber estado con nosotros gracias al panel gracias estamos aquí la próxima semana soy Pascal Beltrán del Río hasta el próximo y muchísimas gracias también a quienes nos escucharon en radio estamos aquí la próxima semana esto es Círculo de Ideas Cadena 30 la televisión más abierta que nunca la televisión Gracias.